Nos encontramos en las instalaciones del Club Catamarca Rugby junto a Virginia Brígido, jugadora de la institución. Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿todo bien? Muchas gracias por tu tiempo. Primero que nada, quisiera que nos cuentes cómo se viene el calendario 2023 para Catamarca Rugby. Bueno, antes que todo, gracias a ustedes por siempre estar presentes. Y bueno, el calendario para Catamarca, la verdad que no tenemos muchas novedades. Solo sabemos que supuestamente largaríamos el 9 de abril con la primera fecha del torneo local. Bueno, como en la unión ha habido cambios de autoridades, la comisión de competencia, todavía no nos ha pasado el calendario de competencia de este año, pero bueno, tenemos presente el regional para clasificatorio al nacional de clubes, así que apuntando a eso siempre como todos los años. Entonces, lo más próximo sería el regional. Sí, tal cual. Bien. ¿Cómo vienen? Bueno, ustedes están con pretemporada todavía. ¿Cómo viene el equipo? ¿Cómo están entrenando? Sí, la verdad que a full largamos la pretemporada siempre en enero como todos los años. Dos meses full entrenando, bueno, con estos calores, la verdad que superándolo todos los días. Venimos bien, ya se van sumando cada vez más chicas, retomando con las actividades. Bueno, muchas en el mes de febrero con sus actividades de universidad, de trabajo. Así que, bueno, por suerte se están sumando muchas chicas ya del equipo y muchas chicas nuevas también que consultan y vienen y prueban, así que sumando y creciendo. Si bien tenés, aparte de tu actividad como jugadora, también colaboras con las infantiles, con las categorías infantiles. ¿Cómo viene el entrenamiento con los niños? La verdad que bien, cada día se suman más niños. Ya hemos tenido nuestro primer encuentro con los vecinos del Club de los Teros. Bueno, yo estoy con la M11, una categoría formativa del club. Y bien, la verdad que a veces nos vamos juntando con otras categorías. Bueno, durante la semana algunos niños que faltan por el tema de la escuela y demás, pero la verdad que lindo, los fines de semana se llena el club, que es lo más lindo para nosotros. ¿Se sumaron más chicos con respecto al año anterior? Sí, se sumaron más nenes. En varias categorías también se sumaron nenas, en las categorías infantiles. Así que, bueno, siempre creciendo y siempre difundiendo para que se sigan sumando más. Bien, te traslado ahora a lo que es el Combinado Nacional, que ya sabemos que sos de presencia en el Combinado Nacional. Fuiste convocada nuevamente. La última concentración fue en Altagracia. ¿Qué es lo próximo que se le viene? Bueno, nos informaron en la concentración que en el mes de abril, lo más próximo que íbamos a tener era el primer torneo de Interacademia femenino. Que creerían, que no nos informaron bien la fecha, pero creerían que se llevaría a cabo el 3 y 14 de abril. Bueno, ya nos informaron bien dónde se va a desarrollar. Y nos tiraron información de que iba a haber un campus en Paraguay en mayo, de entrenamiento, un campus de entrenamiento. Pero bueno, eso nos van informando a medida que se va acercando la fecha. Bien. Con respecto, seguramente pudiste hacer un balance de acuerdo al año anterior, 2022. ¿Qué objetivos tenés para este año en lo personal? Y bueno, con respecto al año pasado, con el club, bueno, con el club hemos llegado al regional, pero no hemos podido clasificar al nacional nuevamente como en el 2021. Así que apuntamos a eso, que es lo más alto como club. Poder clasificar nuevamente al torneo nacional de clubes, dejar lo más alto que podamos a nuestro club. Y como, bueno, con el seleccionado, ya sea de, bueno, el andino también, que a fines de año siempre se acercan los torneos regionales y el seden de la república, también dejar la unión lo más alto. Y con el seleccionado, bueno, estar lo más presente posible que se pueda y participar de todos los torneos que sean posibles. Perfecto, Virginia. Muchas gracias por tu tiempo y éxito en todo lo que viene. Muchas gracias a ustedes.